Saludos, saludos, ¿cómo están? Hagan cara de sorpresa porque Chivas ya hizo oficial la contratación de Kate Cowell como futbolista del equipo Tapatío. Y quiero preguntarles a todos ustedes qué piensan del fichaje de este jugador con la escuadra de las Chivas. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues ya el equipo del Guadalajara hizo oficial la contratación de Kate Cowell como futbolista de la escuadra de las Chivas. Un jugador que, ¿bajo qué condiciones llega al rebaño sagrado? A ver, les platico. Esas son las condiciones con las que Chivas lo ha firmado. Contrato por cuatro años. ¿Por qué un contrato a largo plazo o a mediano plazo? Porque es muy joven, tiene 20 años, entonces hay que proteger el talento y es la única manera de hacerlo con un contrato así de extenso, de cuatro años. Número dos, Chivas compró por cuatro millones de dólares el 80% del pase del futbolista. El 20 se lo queda San José. ¿Por qué? Porque aquí viene el otro punto. Seguramente la intención de Chivas es en algún momento poderlo revender. A ver, Chivas no lo trae para que el jugador esté 15 años en la institución y juegue con Chivas y se retire aquí. No. En Chivas le ven potencial. Vieron una oportunidad de adquirirlo a un muy buen precio. Y si apenas tiene 20 años, existe la opción de poderlo revender. Y tiene mercado en Europa porque ya lo han estado siguiendo. Entonces, por eso es que San José también decide quedarse con el 20. Porque le ven esta chanza y esta opción. Puede sacar mucho más dinero en el futuro. A ver, supongamos. Hoy San José recibe cuatro. Se queda con el 20%. Si Chivas lo llega a vender en 20 millones de dólares, por ejemplo, el equipo de San José recibiría otros cuatro millones. Entonces no estaría nada mal el negocio que han hecho. Y esas son las condiciones. Ahora, en lo particular, y a expensas de saber lo que piensan en Chivas, yo veo complicado que pueda debutar contra Tigres porque necesita todo este periodo de adaptación, de comenzar a trabajar. Un factor importante es la altura. No está acostumbrado a esta situación. Habrá que ver su ritmo de juego porque su último partido fue en octubre. O sea, hay toda una serie de factores que no le favorecen para debutar contra Tigres. Igual estoy equivocado y él está en perfectas condiciones. Pero al menos a mí en estos momentos la lógica me diría que no. Hay que esperar. La única forma acá es cuando lo vean en cancha y lo evalúen y ahí se determine si está o no verdaderamente en las condiciones de poder participar ante el equipo felino. Pero bueno, lo que ya es un hecho es que Kate Cowell se convierte en futbolista de las Chivas y muy pronto lo veremos ya jugar con el equipo tapatío. Lo que va a demorar un poco más es lo de Javier Hernández. Al menos al momento de grabar este video, yo no tengo todavía la información precisa ni de cuándo, ni de cómo, ni de dónde, ni de a qué hora va a ser su presentación. Les mentiría. Lo único que yo sé y que desde los he comentado desde hace algunos días es que está programado para esta semana. Para esta semana está programada la presentación de Javier Hernández. Debe de ser uno de los secretos mejor guardados por parte de las Chivas. Todo el tema chicharito. Me dicen que será una presentación espectacular, que es algo que nunca se ha visto anteriormente en Chivas y que están hablándole a gente de talla internacional destacados en sus ramos para que puedan ser partícipes de la misma presentación. Entonces está cocinando el tema. Ya entre Javier Hernández, representante, cuerpo legal de Chivas y directiva, todo está acordado. Todo está planchado. Chicharito sigue trabajando en su rehabilitación en los Estados Unidos hasta que le digan viajas en este momento. Una vez que el chícharo venga a Guadalajara, entonces pasará a manos del staff de Chivas, pasará a manos del cuerpo médico de Chivas. Y ahí también podremos saber con mucha más precisión en qué momento va a estar Chicharito listo para debutar. Los primeros exámenes, cuando él estaba en Galaxy, arrojaron que era en el mes de febrero. Habrá que evaluar su evolución. El cuerpo médico de Chivas tendrá que hacer esto y serán ellos en su momento quienes definan cuándo puede debutar Chicharito con la casaca rojiblanca. Quiero hacerle una mención especial a Eric Gutiérrez, quien dio un gran partido en el Chivas contra Santos. Muchos mataban a Belko Paunovic por utilizarlo como contención, como 5 el torneo pasado, que le había ganado la carrera al Oso y que después de una lesión lo alejó de las canchas a Eric Gutiérrez. Hoy Gago lo ve así también. Lo ve como ese 5. ¿Por qué? Pues porque le ayuda a sacar muy limpia la pelota desde el fondo, el famoso Guti. Entonces me encantó su partido, no solo por el gol, sino por lo que hizo en la distribución de la esférica para Chivas, por lo que hizo para sacar limpia la pelota desde el fondo y porque me imagino también le piden que no se desgaste tanto. Muy positivo lo de Eric en su primer partido con el equipo Tapatío. Y bueno, ya para concluir, simplemente mencionar que Chivas estará visitando este domingo al equipo de los Tigres en punto de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México. Los derechos de transmisión de este partido le pertenecen a tu DN. Para Estados Unidos y Canadá también le pertenecen a tu DN. El partido será a las 7 de la noche, tiempo del Este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y bueno, Televisa tiene los derechos. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.